Bueno, Julia, Boca Norte, interpretas un poco como Laborde, ¿no? Un poquillo, no chunga, pero que tiene carácter la tía. Katy es un personaje peculiar. Yo creo que Katy es de esos que primero la odias, luego la quieres, luego la vuelves a odiar, luego la vuelves a querer. Es como no te acabas de definir porque ella es como, yo lo digo, es como un huracán. O sea, pero bueno, para mí mucho más adelante, conforme se la va conociendo a lo largo de la serie, es mucho más interesante también. ¿Tú crees que Katy tiene las ideas claras? ¿Sabe lo que quiere? Katy cree saber lo que quiere. O sea, yo creo que Katy es el típico prototipo de chica que en la actualidad, teniendo en cuenta que las redes sociales, toda lo que es la imagen pública, todo el mundo quiere tener lo que es una vida como ideal, al menos como hacia afuera, ¿no? Y ella se centra mucho en esto al principio, pensándose que sería feliz, y luego lo que vamos a ver es dónde está el debate en ella, en cómo lleva una vida real que no la hace feliz, y cómo se intenta, digamos, construir una imagen o ir hacia otra dirección porque no le gusta el lugar en el que está. Yo creo que esto es algo en lo que mucha gente va a poder empatizar. ¿Qué hace tu personaje en Boca Norte? Katy es una de las chicas del grupo, es la novia, bueno, novia, tiene una relación desde hace muchos años con Dani, que es el chico que lleva el centro de Boca Norte, y tiene una relación algo tóxica, entonces ella es una chica de una familia algo desestructurada también, con unas hermanas, y sobre todo vive con su madre, entonces vamos a ver un personaje femenino que tiene que aprender a relacionarse también con las mujeres en general, porque tiene muchos hándicaps. Eres la novia de Dani, el personaje de David Solange, ¿cómo ha sido ese reencuentro después de Merlí? Ha sido fantástico, reencontrarme con David siempre es un placer, es un actor fantástico y compañero con el que he tenido la suerte de trabajar tres años y ahora en esta serie, no me lo esperaba para nada, además no habíamos tenido, era algo de lo que nos quejábamos, porque David y yo tenemos muy buena relación, pero no habíamos tenido apenas trama en Merlí, o sea, creo que apenas habíamos intercambiado dos frases, y tener de repente estos dos personajes en Boca Norte, que además son tan yin y yang y que constantemente se atraen, se separan, se atraen, se separan, o sea, es que es constante, ha sido muy divertido, nos lo hemos pasado muy bien, y bueno, creo que el resultado puede estar muy chulo, lo poco que hemos visto estamos contentos también, así que con ganas de ver más. Hablando de Merlí, se ha confirmado ya el spin-off de Paul, ¿podremos verte ahí en forma de cameo, con algún personaje secundario? No, de hecho esto ya lo puedo decir, porque ha salido la información hoy y ya se ha confirmado que de hecho no vamos a estar en ninguno de los actores, a excepción de Carlos, David Solanz y Boris, que hace el personaje del padre de Paul. En principio el resto no estamos contemplados para este spin-off, pero estamos seguros de que les va a ir muy bien y les deseamos lo mejor. ¿Te gustó el final de Mónica? A ver, esto lógicamente, como hay muchos puntos de vista, yo he amado este personaje, quizá me hubiera gustado para Mónica, egoístamente como mujer y como actriz, que hubiera terminado siendo la mujer independiente que planteábamos al principio, a lo mejor con algo más de proyección profesional o sin la necesidad de estar con alguien y eso sí que fue una cosa que me chocó. ¿Y encima con quién? ¿Te emparejaron? Con el hermano pequeño del Vilaseca. Pero yo pienso que también eso fue una sorpresa, yo cuando lo leí me sorprendió, yo pienso que también está muy interesante sorprender al público, yo creo que el final de Mertrly lo que fue para todo el mundo fue una sorpresa, nadie esperaba prácticamente nada de lo que estaba pasando. Así que eso también es un reto y por su parte es el mejor final que le podía dar Héctor. ¿Algún otro proyecto en el que te vayamos a poder ver tanto a nivel nacional como igual en TV3? Actualmente estamos con Boca Norte que se va a estrenar ahora en enero y bueno, estamos trabajando en algunas cosillas pero todavía no tenemos ni fechas ni tenemos nada cerrado, así que no podemos todavía hablar, pero enseguida pueda, os lo voy a compartir. Pues muchísimas gracias, Julia. A vosotros, un placer. Gracias.